Muy buenos días, les saludo por esta mañana. Estamos en el día de dar gracias. Y bueno, yo tengo un video. Es muy cortito, pero es para la receta del stuffing. Es algo muy simple. A mí me gusta cocinar con cosas fáciles de conseguir, no cosas muy sofisticadas que no podemos conseguir fácilmente. Y en esta vez les voy a mostrar mi receta para el stuffing, para el relleno del turkey, que es facilísima, muy fácil. Vamos a necesitar 4 tazas de stuffing, que viene siendo el pan cornbread sazonado. Son 4 tazas. Vamos a necesitar 3 manzanas bien picaditas. Ya saben que la manzana se va haciendo morenita cuando la picamos, porque se oxida. Por eso hay que trabajarla un poquito más rápido. Son 3 manzanas de la roja, medianas, bien peladitas y picaditas. Después vamos a necesitar media tazita de apio, picadito, pero lo más finito que puedas. Y media taza de nuez, también bien, bien refinadita, bien picadita. Un cuarto de cebolla, igualmente todo bien, bien finamente picadito. Y un cuarto de perejil, que es el pasley también, le nombramos en ocasiones. Todo eso se va a mezclar, muy bien mezclado, con una barrita y media de mantequilla derretida en agua tibia. Después, todo lo vamos a mezclar en un bowl grande. Y le vamos a poner poquita sal, pimienta al gusto, y poquita ajo granulado. Ok, no sal de ajo, sino ajo. Porque ya le estamos poniendo sal también, ¿verdad? Bueno, todo se va a mezclar. Empezamos poniendo el pan. Después ponemos la manzana. Todo, 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 todo muy... Vamos a hacer una mezcla que no quede ni tan floja, ni tan dura. ¿Verdad? Vamos a poner el apio y la nuez. Vamos a poner el perejil pasley muchos lo conocemos por perejil muchas personas por pasley debe de ser fresco no seco y vamos a poner en un cuarto de tacita porque es un cuarto de taza de cebollita un cuarto de perejil media taza de nuez picadita media taza de apio picadito tres manzanas rojas medianitas bien picadas y peladitas y cuatro tazas de pan con bread ¿ok? Con el que viene siendo el estafel ahora todo se revuelve se quede todo 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 muy bien mezclado no se imaginan el sabor que tiene este estafel lo rico que sabe y tan sencillo que se ve pero wow quieres comer más y más y más este estafel estas medidas para este estafel es para un turkey de 10 a 11 libras ya si tu turkey es mucho más grande puedes hacer el doble de lo que yo te estoy diciendo en este en esta receta puedes hacer agregarle el doble de porciones para que te alcance para un turkey más grande o si quieres hacer también yo a veces hago mucho más y lo pongo en en mis moldes aparte aunque no se lo pongo al turkey y lo pongo en el horno y sale riquisísimo le vamos a poner salecita todo va a ser al gusto ok pimienta y ajo granulado y ustedes van a ir tanteándole lo van a ir probando y se van dando cuenta si le hace falta poquita sal es al gusto de ustedes pero eso si les digo se queda riquísimo riquísimo y es algo sencillo y fácil de conseguir ahora vamos a ir agregando la mantequilla derretida es una barrita en una taza de agua tibia y vamos revolviendo y revolviendo con nuestra mano apretando muy bien para que todo todo se vaya formando y vaya agarrando la mantequilla si ustedes miran lo riquísimo que huele agregamos un poquito más de sal ya seguimos agregando un poquito más de mantequilla ponemos todo y claro que es con lo que vas a rellenar el turkey y aparte el turkey le da un sabor delicioso a este relleno o stuffing como ustedes le quieran llamar si ven queda perfecto manejable ni muy duro ni muy flojo exactamente con las porciones y todo lo que se le puso ya nada más es estar el turkey y ponerlo y si no lo pueden también poner en un molde de vidrio y lo meten al horno como a 375 por unos 25 30 minutos ok y estará listo y no se imaginan lo delicioso la primera vez que yo comí este stuffing al mirarlo dije oh no yo no quiero oh no wow pero cuando yo lo probé quería más y más y más bueno este video fue un poquito corto muchísimas gracias por verme y me encantaría que me siguieran apoyando que siguieran compartiendo y darle like y tocar la campanita para ver todos mis videos que tengo mi página ya saben de youtube es cocinando con sabor y mucho más muchas gracias que tengan un feliz día de Thanksgiving y todos estos holidays que vienen igualmente muchas bendiciones para todas ustedes y sus familias buen día bye bye